UK Pact, UK Pact y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático Entrevista realizada a Merisabel Ortiz, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato Mucho de lo que sucede en la legislación federal se replica en los estados Y creo que uno de los grandes retos es tropicalizarlo y adaptarlo a las regiones O sea, las afectaciones en temas de cambio climático no son los mismos en Guanajuato que en Tabasco Sí que considero que la propia ley estatal debe de adaptarse a esa realidad de Guanajuato El gran reto está también en la adaptación O sea, tenemos que seguir haciendo esfuerzos importantes para mitigar nuestras emisiones como Estado Para aportar lo que nos corresponde a las éndices nacionales Pero uno de los grandes, grandes temas es la adaptación Nosotros estamos por publicar el programa estatal de adaptación Está por salir y este programa ya incluye una perspectiva climatológica Haciendo, digamos, al pasado y al futuro, que es lo que esperamos Con escenarios de cambio climático Entonces, bueno, pues esos instrumentos de política pública son fundamentales En adaptación, nosotros también hemos estado impulsando toda la parte de sistemas de captación de agua, de lluvia Entonces, creo que el uso también de impulso de ecotecnias en diferentes cosas Como para adaptarnos Y bueno, pues la parte de lo que te decía, creo que la vinculación con temas de naturaleza Yo lo enfocaría, sobre todo a naturaleza, a infraestructura verde en ciudades También es importante, creo que eso todavía no lo consideraba con tanto detalle la legislación en un inicio Es la vinculación y las afectaciones que pudiera tener en temas de todos los sectores Es decir, el cambio climático, claro que va a afectar a cualquier actividad económica y a cualquier actividad humana Entonces, por lo tanto, tenemos que irlo considerando La ley debe ahora de tener un enfoque transversal La parte del cambio climático tiene que ver con salud Tiene que ver con educación Tiene que ver con economía Tiene que ver con agricultura Tiene que ver con agua Tiene que ver prácticamente con finanzas Con las finanzas del Estado Tiene que ver con todo Entonces, sí tiene que ser una ley Que permita hacer esta parte transversal Donde participemos y busque La acción climática O sea, eso se ha dicho ahora en las grandes cumbres Y se habla, bueno, pues de esta apuesta a la descarbonización O sea, son medidas que tenemos que irnos todos como adaptando Porque el mundo va hacia allá Pero sobre todo por un tema de subsistencia Y creo que será súper importante que la legislación actual Haga referencia al código territorial que tiene Guanajuato O sea, Guanajuato fue el primer Estado En un instrumento de ordenamiento del territorio se contempla El ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano Porque es un solo territorio Entonces, con esas dos visiones se genera un solo instrumento Y se necesita que se articule O sea, porque evidentemente Si decíamos que la adaptación Este... Basada en ecosistemas es prioritaria Tendrá que ir ligado a la parte de ordenamiento del territorio Y la conservación de los recursos naturales Definitivamente Nosotros en política de calidad del aire Tenemos un monitoreo muy importante Que creo que todo lo que ya se tiene Tiene que servir de base también para la legislación estatal El monitoreo permite cubrir casi el 66% de la población del Estado La movilidad en el Estado es impresionante La movilización entre municipios O sea, intermunicipal Es muy común que vivas en un municipio y trabajes en otro Lo que tenemos que hacer es justamente Dimensionar estrategias de movilidad sustentable Para todos los habitantes del Estado O sea, se tiene una muy buena infraestructura carretera Pero hay que ir buscando otras alternativas Que no solamente sean los vehículos de combustión interna Particulares, que es principalmente como se mueve el Estado Y bueno, pues el impulsar también prácticas de agricultura sustentable Cada vez más se impulsan este tipo Incluso de certificaciones mundiales Entonces, si tenemos el alto porcentaje de la agricultura Es para exportación Pues entonces con mayor razón se tienen que ir cumpliendo Pues todas estas disposiciones Y apoyando a nuestros productores para que así sea En el tema de residuos Bueno, pues residuos es un gran reto Guanajuato no es la excepción Un Estado con un gran desarrollo industrial Acabamos de actualizar el diagnóstico de residuos El diagnóstico estatal Estamos generando casi 4.000 3.800 toneladas de residuos sólidos urbanos al día Pero generamos más de 30.000 toneladas de residuos de manejo especial Entonces nuestro gran reto están los de manejo especial Y sobre todo pues tiene que ver con la parte de la industria Tiene que ver, tienen el diagnóstico ya está ubicado las zonas Entonces tenemos que ir actuando También en temas de cambio climático Pues uno de los grandes retos Es la generación de metano En todos los vertederos o sitios de disposición final Tenemos 44 sitios de disposición final en el Estado Y de esos 44, bueno, pues cada uno es una realidad distinta Estamos impulsando con los municipios Sus planes de manejo integral de residuos Nuestra apuesta es justamente esta gestión integral Que queremos impulsar la economía circular Queremos impulsar mecanismos de manejo eficiente de recursos Además a los municipios hemos estado trabajando con ellos En capacitaciones, en toda la parte de lo que implica el manejo integral Algo que va a ser fundamental Son las acciones de conservación de suelo y de agua En los diferentes puntos Y la parte de incendios Hemos una brigada contra incendios Hemos buscado el refuerzo de brigadas voluntarias De las zonas donde hay mayor cantidad de incendios Y entonces ahí involucramos a la comunidad Que también nos parece eso fundamental Que ellos estén participando Y puedan entonces hacer lo propio También tenemos un consejo estatal forestal Para ver también lo que son otro tipo de productores Para ir regulando todo esto E ir impulsando la propia producción forestal Con los diferentes fines O sea, ambientales, pero también económicos Entonces, pero bueno, pues ir detonando Tener una mayor conservación de nuestros bosques Que de alguna manera hemos logrado compensar Las hectáreas que se deforestan anualmente Ahora estamos logrando reforestar más Que lo que se deforesta Pero bueno, pues para compensar lo que se ha deforestado previamente Hay mucho, mucho por hacer Y sabemos que pues es vital La parte de los bosques para el cambio climático Para la sequía y para poder contar con el vitalito Evidentemente el tema de financiamiento Es clave Es clave Las cumbres mundiales te lo demuestran Tendríamos que ir buscando Es cómo vamos generando este financiamiento Con estos efectos de la pandemia Afectaciones económicas Recortes presupuestales La ley actual habla de un fondo de cambio climático Tanto la federal como la estatal Que es el fondo ambiental Nosotros tenemos un fondo ambiental Un fideicomiso que se llama el FUAM El FUAM se nutre de los recursos de la verificación estatal Tenemos verificación obligatoria estatal A partir de lo que entra de verificación Se nutre este fondo Y ese fondo se usa para proyectos ambientales De ordenamiento territorial o de agua Para los municipios Que normalmente no tienen recursos Para hacer proyectos de medio ambiente O de este tipo de cosas Y para el estado Ya dentro del FUAM Y eso sí es importante Se financian proyectos Para atender temas de cambio climático Eso hay que puntualizar No me acuerdo qué porcentaje Pero según yo Más del 80% De nuestros beneficiarios En temas de calentadores solares En temas de sistemas de captación de agua De lluvia Con enfoque de potabilización En temas de las estufas ahorradoras de leña Las beneficiarias son mujeres Son mujeres Y son evidentemente En comunidades con una alta vulnerabilidad Nos queda claro Que al final de cuentas La adaptación tiene que ser diferenciada Son los más vulnerables Y los que primero tendrían Las propias afectaciones Entonces bueno Pues es con ellos Con quienes tenemos que estar actuando Y totalmente de acuerdo Tendrá que La parte social En la propia ley Va a ser vital También incluida Espera nuestro siguiente episodio Y síguenos en nuestras redes sociales Arroba Polea AC Y con un hashtag UKPACT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!